Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Ya 14 minutos han pasado de las 3 de la tarde y nos vamos rápidamente a hablar con ella, con Mercedes Cabezas, que es la secretaria adjunta de ATE Nacional. Ustedes saben ya que desde hace un par de horas se está llevando a cabo allí una marcha a nivel nacional por estos despidos indiscriminados por parte del gobierno de Javier Milei, frente al Ministerio de Economía. Allí están reunidos varios de los trabajadores despedidos. Queremos preguntarle a Mercedes Cabezas y darle la bienvenida. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo está? Buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. A ver, Mercedes, si no se escucha. Ah, ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Mercedes. Bueno, preguntarte en primer lugar si vos estás allí justamente con el resto de los trabajadores despedidos frente al Ministerio de Economía. Yo estoy aquí. Hemos terminado recién una multitudinaria movilización que fue la medida central del área metropolitana frente al Ministerio de Economía y también frente a la Casa Rosada. En parte para decirle al Ministro de Economía Caputo y al Presidente Javier Milei que claramente en el Estado no se abran trabajadores y trabajadoras que en tal caso lo que faltan son políticas públicas. Y en función de eso también repudiar no solo la falta de políticas públicas sino el intento del gobierno de desfederalizar el país en términos de política pública nacional y avanzar con esas políticas públicas que están destinadas a nivelar las desigualdades estructurales del sistema y abrazar a las mayorías populares que tanto están sufriendo la devaluación de su salario pero fundamentalmente la pobreza creciente en nuestro país. Claro. Ahora, Mercedes, usted recién decía en la puerta allí del Ministerio varios compañeros donde usted los representa, muchos hemos visto imágenes desgarradoras, gente que tiene familia, que ahora ya se ha quedado sin trabajo, gente de muchísimos años trabajando allí. Digo, ¿cómo se ha comportado en este caso? Digo, hoy más allá del miércoles pasado donde también hubo una movilización, la policía, todo el sistema antiprotocolo de Patricia Bullrich con ustedes. La verdad es que hemos asistido desde el día en el que han empezado a cesar trabajadores y trabajadoras a operativos completamente desmedidos en términos de lo que sucede realmente con la protesta en las calles. Hoy una vez más han intentado reprimirnos en la marcha de tres cuadras apenas que habíamos planteado desde Diagonal Sur y Alcina hasta el Ministerio de Economía, los trabajadores y las trabajadoras. Finalmente no pudieron hacerlo porque la realidad es que éramos muchos los trabajadores y trabajadoras estatales y el apoyo de las organizaciones sindicales y sociales que han abrazado esta causa concreta. Hemos llegado a las puertas del Ministerio de Economía, hemos hecho el acto, hemos hablado y hemos dicho lo que teníamos que decirle también al Ministerio de Economía a la Casa Rosada fundamentalmente y no han podido llevar adelante el protocolo antipiquete porque la realidad es que la cantidad de trabajadores y trabajadoras que había hoy en la movilización no lo hizo posible. Pero también es cierto que los operativos son desmedidos. El día miércoles que intentamos llevar adelante a cabo asambleas en los lugares de trabajo porque la realidad es que en parte no sabíamos quiénes eran los trabajadores y trabajadoras de despedida porque lo que sucedió es que con el cinismo que caracteriza a este gobierno enviaron los telegramos posterior al cierre de las dependencias y los sistemas de gestión documental que se manipulan en el Estado, muchos trabajadores no lo manipulan desde la casa, lo manipulan desde la oficina. Entonces sabíamos que el día miércoles iban a ir a poner el dedo en los datos biométricos para poder ingresar a su espacio laboral y tenían que poder hacerlo, muchos de ellos. Entonces decidimos acompañarlos en el abrazo porque la realidad es que es una situación muy violenta, muy dolorosa y nos encontramos en algunos casos con infantería dentro de las dependencias públicas, con policía federal. La verdad es que implementaron operativos que no se condicen con la realidad de las protestas que estamos llevando adelante, que son justas y que además están amparadas por la Constitución Nacional. Un protocolo que no fue votado por nadie, que no fue refrendado por ninguna ley, no puede tener más peso o más valor que los derechos constitucionales que estamos haciendo uso de las organizaciones sindicales. Yo hago una pregunta, ese protocolo de seguridad que implementó Patricia Buchi, ¿quién lo va a pagar? También lo paga la ciudadanía. No queremos pagarle a los trabajadores para que implementen las políticas públicas, para que quienes están muriendo de hambre en los territorios puedan tener una salida digna y pagamos a las fuerzas de seguridad para que nos muelan a palo. La verdad es que por lo menos carece de sentido, digamos. Mercedes, estamos hablando con Mercedes Cabezas, ella es secretaria adjunta justamente de Atenacional. Preguntarte, Mercedes, a lo mejor es una pregunta que te resulta un poco incómoda, pero realmente quiero conocer tu opinión. ¿Vos considerás, digo, más allá por supuesto de la justicia del reclamo, que vos lo estás manifestando y está quedando claro, digo, ¿considerás que hay a lo mejor algún porcentaje de trabajadores que realmente no va a trabajar y figura realmente como contratado? Digo, ¿esto es así o no sucede? La verdad es que si es así o no es así, lo desconozco. En general, lo que nosotros pensamos es que todos los gobiernos tienen algún trabajador o alguna trabajadora que cumple una función más política, pero no son los que echaron. Los trabajadores y trabajadoras que echaron tienen más de 14 años de antigüedad, pasaron por varios gobiernos. Son parte de la gestión del Estado, no son parte de la gestión de los gobiernos. Y la estabilidad del empleo público se gestó en la Constitución Nacional para que justamente los trabajadores y las trabajadoras no se convirtieran en un botín de guerra de cada gobierno. Y pudieron llevar adelante políticas públicas a largo plazo que permitieran que el país se tradujera en una nación con soberanía. ¿Qué es lo que hacen los países poderosos del mundo? Porque nosotros nos la pasamos mirando a la gestión de los países poderosos del mundo, ahora después no queremos hacer cargo de que tiene un Estado fuerte y soberano. Mercedes, ¿ustedes están buscando lo mejor que otros gremios se puedan sumar a su reclamo? Sí, de hecho, bueno, la semana pasada circuló un video de una asamblea colectiva y conjunta del Ministerio de Trabajo en Trata y UPCN. Hoy estuvieron presentes varios gremios y varias organizaciones sociales y políticas dentro de nuestra marcha, digamos. Estamos tratando de confluir con todas las fuerzas políticas y sindicales, de todos los ecosindicales políticos y de las tres centrales sindicales, porque la verdad es que entendemos que es una pelea colectiva y es de todos. Y la pelea por el Estado también es de todos. Nosotros hace muchos años hicimos una campaña por intermedio de la CLAT, que es la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, que decía, mi trabajo son tus derechos. Y me parece que hay que volver a eso, ¿no? Hay que reconstruir o fortalecer, yo no hablo de reconstrucción, sino de fortaleza, fortalecer la mirada cultural respecto a cuál es el Estado que queremos y cuál es el trabajo. ¿Qué hacen esos compañeros que todos los días te reciben de una dependencia pública e intentan que el Estado te incorpore al sistema, digamos? Porque en general el que es usuario y necesita del Estado, en términos concretos, es la persona que en general no puede usar el sistema privado. Seguro. Me parece que identificar eso también es responsabilidad de todos, porque si queda liberado a que nos manejemos con la ley del más fuerte, que es lo que plantea mi ley, que parece que le dijeron tanto que era un león que se convirtió en la ley de la selva esto, la realidad es que, bueno, empecemos a mirar quién tuvo la suerte de nacer en un nuevo bar que tuviera la posibilidad de resolver las desigualdades económicamente y quién no tuvo la suerte de nacer en un nuevo bar con esas características. Yo puedo haber nacido en la casa de Paris Hilton o pude haber nacido en el medio de cualquiera de las villas de la capital federal, la 1114, la 31, puedo seguirte nombrando, digamos. Seguro. Y eso tiene un marco de azar en el medio, y si el sistema no te proporciona las mismas posibilidades al que nació en la casa de Amalita Fortabato, o la que nació en la casa de la persona que vive en el medio de la parte más vulnerable de la capital federal o del conurbano, bueno, claramente entonces nosotros vivimos en un sistema capitalista que se basa de la impresión de unos sobre la de otros, digamos, sobre la de otros. Eso es el sistema capitalista, digamos. Y la responsabilidad del Estado es nivelar eso. Seguro, sí, sí. Igualdad de oportunidades, ¿no? Por lo menos. Exactamente. O hacerlo más cercano. ¿Cómo sigue la medida de fuerza, Mercedes? Bueno, en este momento, ahora en unos minutos más, vamos a estar reunidos desde antes con el Frente de Gremios Estatales, también con la Ciudad Autónoma, vamos a plantear la necesidad de un paro general de las precentrales, sabemos que hay conversaciones e intentamos que se avance en eso, pero nosotros vamos a profundizar en los próximos días el plan de lucha hasta que todos los trabajadores y trabajadoras del Estado vuelvan a su puesto de trabajo, porque los necesitamos desde la política pública. Yo creo que me parece que lo importante a resaltar es esto, es muy doloroso que 11.000, 15.000 personas se queden sin puesto de trabajo, porque esos puestos de trabajo tienen cara, tienen familia, tienen necesidades. Pero es más doloroso que el pueblo no tenga esas políticas públicas que llevan adelante esos 15.000 compañeros. Bien, ha quedado claro. Mercedes, muchísimas gracias por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Te mandamos un abrazo. Siempre es un gusto. Un abrazo. Un abrazo. Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de ATE Nacional. A propósito, están de a poco desconcentrándose allí en el Ministerio de Economía. Una marcha más. La semana que viene, entonces, de nuevo un plenario a ver cómo sigue la medida de fuerza.